Hola, qué casualidad, justo los encontré acá. Bueno, hoy es un día especial. ¿Qué día es hoy, para ser exactos? 80 y algo. Bueno, acá aparecerá a rechoto. Bueno, hoy es un gran día. Hoy es nuestro último día de universidad. Este 21 de noviembre no vamos a venir más. Obviamente este año. Pero bueno, espero que les haya gustado esta odisea. Tantas personas que conocimos todo este año. Sí, tantos personajes, tantas historias graciosas. ¿Qué personajes conocimos este año? No voy a decir nombres, pero ¿para qué decir nombres sin sentimientos? A rechoto. Pero bueno, fue muy lindo. Y ya no van a ver más videos de esto, ¿no? Ya no van a ver más videos. Los Samuel se separaron, como los Beatles. Uno murió, uno estaba drogándose en este momento. ¿Qué será? No, no sé. Pero bueno, no fue horrible, pero los sentimientos y todos los hermosos momentos quedaron acá. Y ahora, todos estos años, meses que van a pasar, bueno, meses que van a pasar, ya no haremos más videos así de la uni. Y van a ver menos videos con ustedes, así en persona. Sí. ¿El próximo cuál puede ser? ¿El especial de Navidad y año? El hospital iba a ser mi especial. Bueno, eso. ¿Y cuáles son tus últimas palabras? ¿Qué aprendiste de esta universidad tan querida? Aprendí muchas cosas que en este video tan corto no alcanzarían decir todas. Entonces no voy a decir ninguna. Porque si digo una, estaría achicando las otras. Yo no quiero menospreciar cada cosa que me enseñaron. Entonces yo no voy a decir ninguna. No porque no haya aprendido nada, no piense en eso, ¿no? Obviamente no. No, no. Pero bueno, eso. Cristian, ¿algunas palabras para decir este último año? Bueno. El que menos que no, ¿verdad? Obviamente él está muy afectado. No se siente muy mal. Él no puede decir nada. Él se siente muy mal. Como todos nosotros, ¿no? Sí, estamos muy tristes. Esta universidad tan hermosa. Mírenla. Agarré que ven los árboles. No, pero esa naturaleza demuestra lo tan natural que fue a Rechotano estar en esta universidad. Bueno, eso. Espero que les haya gustado esta segunda temporada, segundo cuatrimestre. ¿Toda esta aventura ha terminado? Ha terminado. Bueno. Mira, mira, tres a Rechotano. A Rechotano. Solo en cine y después la de él. Todo de nudo. Oh, re privada. ¿Y entonces cuál va a ser la escena post-credit? No sé. ¿Qué se le ocurre? No, yo solo diciendo. Yo hay un video re chiquito. De tercera temporada. ¿Cómo podríamos decirlo? Pero es que si algo me dice que si hicimos tercera temporada nadie va a entender. No sé qué pues. ¿Por qué no hiciste hoy? Ah, re lloraba una mujer. ¿Estamos en el video ya? O sea... No, es todo un final alternativo. Que Leonardo vamos a migrar a otro país, ¿no? Sí, bueno chicos. Los Samuels. En Suiza. Próximamente. Yo pensé que vos le ibas a decir, bueno, ya se nos hace tarde. Por eso... ¿No le decías más? No, no. Es que yo no dije nada porque yo quería estar acá y grabar acá el video. Y yo quería que él no esté. Y como que va a ser el último día, entonces tiene que ser piaola. Por eso se tenía que ir bien a la mierda. Pero bueno. Tardó pero se fue. No estarás grabando, ¿no? No. No, no. No, Leo, nerdo. Corte. No. Me grabaste paso de mierda ahí. Sí.